Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo. Esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales. La activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Estamos tan solo a unos días de estar viviendo el primer evento de Apple en este año 2021 y sin duda va a entregarnos varias pistas respecto al jailbreak que estamos esperando para todos los dispositivos y sin computador. Antes de ver esto, vamos a estar viendo una actualización que muchas personas estaban esperando debido a que la ejecución de varios procesos allí en iOS estaba generando este error en el Jetsam y sí, ya tenemos la actualización del jailbreak de Uncover que es el más utilizado en la comunidad y en la versión 6.1.2 vemos que está corrigiendo esto, aparte de varios reinicios inesperados que estaban viviendo algunas personas y también están introduciendo todo lo que es una nueva forma de estar protegiendo los archivos que vienen allí por defecto dentro de iOS. Este no es el único jailbreak que se ha actualizado, sino que también tenemos novedades respecto a Taurin y si es que ingresamos a verlas, lo primero que muestran es que trae una mejora en todo lo que es en el rendimiento de la batería y sin duda esto es algo que muchas personas han estado solicitando además de también estar corrigiendo el momento de realizar el reinicio después de realizar el jailbreak todo esto obviamente va a estar aumentando la tasa de efectividad para estar realizando el jailbreak y si nos concentramos un poco más en esto de la batería, te voy a estar recomendando este revisado de Smart Battery un tweak que sin duda tienes que tener allí en tu equipo, es uno de los indispensables y si quieres estar detectando cuál de todos tus tweaks es el que te causa el problema Drain ya dejó de ser de pago, ahora es un tweak gratuito y en este video te muestro cómo estarlo utilizando además de estar detectando ese tweak que te causa ese error, también de parte del equipo de Coolstar tuvimos novedades respecto al jailbreak de Odyssey, estuvieron lanzando un par de actualizaciones y la que más me gusta es que ahora en iOS 13 está funcionando el exploit del Cicuta Virosa este es el mismo que permite el jailbreak en iOS 14 pero ahora allí en iOS 13 y obviamente esto va a estar ayudando a que este jailbreak sea mucho más estable y con una mayor tasa de éxito allí en iOS 13 y no solamente han integrado el exploit sino que también el Procursus lo que es la librería que permite estar ejecutando todo este jailbreak es como que todo lo bueno que tenemos en iOS 14 con Taurine ahora se ha ido en Odyssey en iOS 3 y esa no es la única actualización buena que hemos tenido porque también el equipo de Coolstar estuvo anunciando que tenemos una nueva versión de Leap Hooker que es el que se encarga de hacer toda la inyección de los tweaks el corazón para que estén funcionando todas las modificaciones que hacemos incluso a través de la nueva versión de Cilio Beta sin duda este equipo está avanzando y está lanzando grandes actualizaciones así que si estás interesado en estarlo teniendo te voy a recomendar este video que subí hace unos días donde te muestro cómo estar actualizando Taurine y también el jailbreak uncover pero de una manera realmente futurista e innovadora recuerda que también te sirve el proceso de Side Lowry que es otro tutorial actualizado que estuve publicando hace unos días y si eres fiel a lo que es 3Utools te voy a dejar también allí el tutorial junto con el de Allstore con cada uno de estos tutoriales vas a tener gran éxito en tu jailbreak y si quieres hacerlo 100% libre de computador eso es literal tienes que estar ocupando AppDB Pro te voy a dejar el tutorial para que aprendas a hacerlo allí en la descripción y antes de continuar te voy a recomendar este sorteo que se está haciendo de Smart Notification que es el tweak todo en uno que necesitas para las notificaciones allí en iOS y también recuerda que se están regalando licencias finalmente de Windows 10 Pro original no te puedes perder este sorteo también el enlace te lo voy a dejar allí en la descripción y quedan menos de 10 días para que estés actualizando tu dispositivo iOS 14.3 así que mira este tutorial actualizado porque te va a estar funcionando a la primera y si es que estás teniendo cualquier tipo de error también te voy a dejar todas las soluciones para que lo puedas estar corrigiendo y viviendo ese jailbreak y ahora sí, vámonos entonces con el evento que vamos a estar teniendo de parte de Apple sin duda se van a venir probablemente varias liberaciones de hardware de nuevos dispositivos que algunas personas han estado esperando pero obviamente los ojos de nosotros están puestos en la última versión de iOS que seguramente también va a ser liberada ese día o la versión GM pero es más que seguro que se viene la liberación de iOS 14.5 hasta ahora vamos a la beta número 8 es un poco inusual tener una beta tan elevada pero sin duda se viene algo muy grande dentro de esta versión de iOS que vendría a ser básicamente la base de lo que va a ser iOS 15 y si es que empezamos a hablar de jailbreak para este iOS respecto a CheckRain, el imparcheable que sabemos que es compatible con todos los dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior bueno, Tommy nos ha entregado novedades como siempre lo hace nos estuvo contando allí en su cuenta de Twitter que efectivamente todavía no es compatible CheckRain con esta versión beta una vez que sea lanzada la versión oficial de 14.5 vamos a estar teniendo la actualización de CheckRain por ahora quédense ahí los usuarios simplemente hasta iOS 14.4.2 el tutorial se lo voy a dejar en la descripción para que puedan estar ejecutando allí CheckRain y la pregunta viene a ser entonces ¿qué pasa con los dispositivos más avanzados? con los que tienen un procesador a 12, un a 13 o un a 14 bueno, las novedades respecto a ellos vienen dadas en las últimas versiones de iOS porque sabemos que no tenemos jailbreak para ellos desde 14.4, 4.1 y también 4.2 lo que hay que tener presente es la única luz que tenemos al final del túnel y viene de parte del equipo del Mother Pwner ellos liberaron el exploit que hoy día nos permite estar utilizando el jailbreak de Uncover y el de Taurin allí en iOS 14 y nos dijeron hace un tiempo atrás que también tienen algo muy grande guardado para iOS 14.5 y lo único que están esperando es que Apple obviamente lo esté parcheando eso nos da a entender que probablemente ellos ya le enviaron la vulnerabilidad a Apple y cuando sea liberado 14.5 este día del evento estaríamos teniendo finalmente noticias de lo que va a pasar con este jailbreak y sin duda 14.5 es una versión muy exquisita para estar realizando el jailbreak porque trae muchas mejoras y este jailbreak también va a dar soporte a las otras inferiores te voy a dejar este video porque doy muchísimos más detalles de lo que se va a venir con este jailbreak y esto no queda allí porque también incluso está la posibilidad para estar realizando el jailbreak de Safari olvidándonos de todos los tutoriales que te mencioné hace un rato para instalar Taurin y Uncover es realmente fabuloso así que tienes que estar viendo este video porque además se puede estar llevando a otro nivel teniendo un jailbreak fan tether uno absolutamente nuevo uno que nunca antes habíamos tenido la comunidad y se podría estar integrando y estar teniendo una fabulosa herramienta para 14.5 y todas las versiones inferiores así que los consejos que les voy a estar entregando a las personas que se encuentran en estas versiones de iOS bueno lo primero estar bloqueando las actualizaciones automáticas de iOS tengo dos videos donde te muestro cómo estar logrando con y sin computador y con y sin jailbreak y el segundo consejo es la paciencia si hay que seguir esperando nada más sabemos que el evento de Apple va a ser acá el martes 20 y a partir de esa fecha en adelante vamos a estar teniendo novedades de lo que sería la liberación de este exploit para luego estar actualizando lo que es el jailbreak de Taurin y sin duda también va a ser actualizado el jailbreak de Uncover y si es que ahora tienes jailbreak en tu dispositivo no te pongas ansioso para estar actualizando sobre todo cuando salga iOS 14.5 porque puedes estar guardando los SHSH estos archivos que luego puedes estar utilizando con Future Restore como te muestro en este video y estar instalando estas versiones prohibidas de iOS incluso cuando las dejas de firmar así que no vayas a subir y guarda tus SHSH así que la paciencia es vital para todo esto por eso no te muevas de la versión de iOS en la que te encuentras y si es que quieres tener más novedades sobre esto te recomiendo este podcast que tuvimos junto a algunos suscriptores de este canal si quieres ser parte también de esta conversación dímelo acá en los comentarios y si, este fin de semana voy a estar transmitiendo en vivo respondiendo a tus preguntas del jailbreak así que te voy a estar esperando los horarios que estás viendo acá en pantalla nos vemos a las 3 de la tarde de Chile y ya sabes que cualquier cosa que ocurra respecto al jailbreak cualquier herramienta que sea liberada el tutorial te lo voy a estar compartiendo en este canal porque subo videos relacionados con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero mañana con otro video chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!